Vamos ahora con información en vivo desde el Coyol de Alajuela, porque las presas en este sector son de verdad muy complicadas. Ya habíamos visto también anteriormente que los vecinos hasta se habían manifestado, no solo por las presas, sino por el estado, el mal estado de las calles. Ahí está Katherine con el detalle. Kathy, adelante. Gracias, Meli. Buenos días nuevamente a usted y el saludo para los compañeros en estudio y, por supuesto, los televidentes. Me voy a hacer un lado porque lo importante es esta presa que precisamente usted comentaba, Meli, y que es la pesadilla de los conductores que tienen que tomar esta ruta todos los días. Estamos hablando de que sobre Ruta 1 hay un desvío para el Coyol. Exactamente este es el punto en el que estamos y, pues, como estamos viendo, también hay tránsito regulando, pero definitivamente son tantos los carros a esta hora en este sector que definitivamente nada es suficiente para evitar que se hagan estas presas. Como ustedes pueden ver, son todo tipo de vehículos, desde vehículos pesados hasta personas, incluso, que tienen que llegar a sus casas o que tienen que llegar a sus trabajos y se topan con esta fila de carros que, a ver, son varios metros, Meli. No sé si usted lo puede ver desde acá, pero sí la presa, pues, toma bastante tiempo en lograr llegar al Coyol. Precisamente esta es una de las denuncias, incluso, que nos llegan bastante a nuestro número de denuncias, el 84134444, que es la formación de esta presa tan increíble por acá en el Coyol, que nos comentan eso a todas horas. O sea, lamentablemente no es solo hora pico, sino que ya este es un problema normal en esta zona. No debería ser normal, pero sí es bastante común. Y que, pues, como ustedes ven, forma largas filas de vehículos y, pues, por supuesto, también atrasan a las personas que tienen que llegar a sus destinos. Muy importante mencionar también, Meli, de que, pues, como les estaba diciendo anteriormente, acá hay tráficos. Pero realmente lo que se puede hacer en estos casos con esta cantidad de vehículos es bastante limitado. Vamos a ver si tal vez podemos acercarnos un poquito más. Le voy a pedir a mi compañero Daniel Jol que se pueda acercar para ver si podemos escuchar a algunos de los conductores para que ellos nos cuenten, pues, exactamente qué es lo que viven todos los días. Vamos a ver. Bueno, todos vienen con la ventana cerrada, así que es un poco complicado. Pero, bueno, es que ustedes pueden ver que al fondo hay bastantes vehículos y que eso pareciera no terminar, Meli. Es muchísima la fila que se ve por acá en este sector que, como les comentaba, va directo al Coyol. Estamos exactamente sobre Ruta 1 y el desvío que usted tiene que hacer para llegar al Coyol es exactamente esta, la ruta. Que incluso un poco más arriba se ve que está bastante deteriorado y, por supuesto, esta es la queja de las personas que tienen que transitar por acá. No solo de estas presas, sino también del estado de las calles en el Coyol, que es bastante deteriorado y que definitivamente no mejoran la situación de congestión vial que ellos viven todos los días. Aquí otro punto importante, compañeros, y los que están viendo en las casas, es que haya la necesidad de que estén los oficiales de tránsito allí, porque, si no, algunos conductores lo que hacen es intentar adelantarse la fila. Entonces, en lugar de guardar su lugar, un kilómetro más, más adelante, lo que intentan es meterse allí rápidamente. Parece ser que los tres carriles disponibles hacia la zona de La Garita, por ejemplo, en dirección hacia Punta Arenas, digámoslo de esa manera, son suficientes. Hay una curva allí y es probablemente el tipo de vehículos que toman la ruta lo que podría estar causando atraso para los choferes, porque lo que vimos son algunos camiones en una salida en un poco pronunciada, que luego se encuentran con una rotonda allí apenas 25 metros más adelante, y esto hace que definitivamente haya que bajar la velocidad y se causen estas presas. Dos rotondas, además una a cada lado, con múltiples salidas mal demarcadas para quienes hemos pasado por ahí. Es todo el combo que enfrentan quienes manejan por esa zona diariamente. Obviamente, a esta hora, cuando muchas personas van para la zona franca, e incluso muchos están aprovechando para ir a Riteve, que está allí al otro lado de la autopista, pues esto genera más confesión. Vale, y lo que les quería mostrar es exactamente que no es solo en este punto que yo les estaba mostrando, sino que ustedes pueden ver al otro lado, en el otro sentido, también se está formando exactamente la misma presa. Por varios metros, y que incluso esto llega a toparse en la rotonda que usted comentaba anteriormente. Son una rotonda a cada lado del puente, Melisa. No sé si esta ruta te parece muy ajena o si ha circulado por allí. Para los que vivimos en el área oeste, es un poco más común pasar por esta zona, y es que es una rotonda de cada lado, y muy mal demarcada en medio de este tipo de camiones, que se las ven a palitos, diríamos, para circular por allí, justamente por eso, por esos giros tan cerrados que tienen que hacer. Pues, Katherine, estaremos pendientes allí, si pudiera un oficial de tránsito. A veces es difícil, ¿verdad?, que ellos nos colaboren dando declaraciones, pero como son dos los que están allí, tal vez podríamos hacer que uno nos cuente si definitivamente y obligatoriamente tienen que estar allí todos los días para evitar incidentes o evitar mayores congestionamientos. ¿Mayor congestionamiento? Difícil pensar que pudiera haberlo, pero ¿cuáles son los principales incidentes o situaciones que tienen que regular ellos allí cuando llegan todas las mañanas? Bueno, ¿alguno de ustedes nos puede regalar un par de palabritas sobre la situación acá en El Coyoro? Sí, no hay problema. ¿Cuál es su nombre? Cristian Vargas. Cristian, ¿ustedes siempre están en esta ruta o los pasan rotando? Sí, vamos, de lunes a viernes, los sábados, estamos aquí desde las cinco y media de la mañana hasta las, como hasta las ocho y media de la mañana, que ya baja un poco lo que es el fútbol vehicular. Aquí tenemos el problema, la problemática, van las dos rotondas, mucho vehículo pesado que va hacia las zonas francas, aparte del estado de la vía, tampoco son muy óptimas. Y a veces lo que es la congestión llega hasta la Dos Pinos, entonces se trata de regular este sector para que los vehículos no se ven hasta aquí, hasta el final, a querer meterse y nos colapsen todo lo que es rotabundo. Eso era lo que estábamos hablando anteriormente, oficial, que esta era una maniobra que muchas personas hacían para evitarse la presa y que precisamente para eso es que ustedes están acá, ¿verdad? Sí, correcto. Ya la gente al vernos aquí ya no hacen dicha maniobra. Muchos sí la hacen arriba, pero ya no trata de, cuando lleguen aquí, uno trata de hablar con ellos y trata de uno de sacarlos de la fila, que vayan al sector de Manolo, dar la vuelta y que entren por la otra rampa, para que se respete lo que es el estar aquí en el lugar. ¿Se atrapa alguno de sus conductores haciendo esta maniobra? ¿Hay alguna multa? Sí, está en el artículo 146B, que es si le respeto a la señalización horizontal, porque hay muchos vehículos que vienen por el carril central y se quedan detenidos para que alguien les dé campo para poder ingresar. Ahí está subrayendo un carril, entonces se aplica el 146B. ¿Cuánto es más o menos esa multa? 55.000 colones. Imagínese usted lo que le puede costar esa maniobra y pues que los oficiales están acá, ¿en qué horario exactamente oficial? ¿Perdón? ¿Cuál es el horario de ustedes acá? Estamos desde las 5 y media hasta las 8 y media, que ya baja lo que es la circulación, ya no invaden los dos carriles de la ruta 1, entonces ya se mantiene sobre el... ya de 9 en adelante ya la fila está aquí en ese sector, entonces ya nos retiramos del lugar. Se mantiene muy intermitente, me imagino. Sí, digamos, aquí entre 5 y media, como ustedes lo pueden ver ahora, a 6, 6 y un poquito, se baja. Pero ya después de... son 15, 20 minutos y otra vez se vuelve a llenar y la fila, como le indican, se llega hasta el sector de la Dos Pinos y ya tipo 8 y media, 9, ya se mantiene normal, normaliza. Muchas gracias, oficial. Bueno, y nos estaba explicando un poco de... pues básicamente lo que nos llega también a las denuncias, compañeros, es exactamente esta misma situación que ustedes pueden ver, que es bastante complicada y que, como decía el oficial, ellos se mantienen aquí como hasta las 8 o 9 de la mañana, pero esta situación viene y va durante todo el día para las personas que tienen que venir hacia el sector del Coyol, pero en el estudio tenemos mucha más información, compañeros. Katherine, lo que sí hemos visto mientras conversamos son, sobre todo, motociclistas, efectivamente hacer ese doble carril para ingresar ya en este punto y hacer la curva. En otras ocasiones hemos visto cómo los mismos vecinos se manifiestan por el mal estado de las calles, que se suma también a que, por supuesto, van a ir empeorando cada vez más por la cantidad de vehículos, no solo pesados, sino de vehículos particulares que transitan por esta zona, una de las más importantes también en este sector. Vamos a seguir al tanto. Bueno, parece, como decíamos acá, que no va a haber ninguna solución, no queda más para estas personas que tienen que transitar a esta hora, por este sector, que hacerle la filita en orden, porque si no los mandan hasta Manolos, como decía, a dar la vuelta y, bueno, solo podrá tomar más bien muchos más minutos. Muchas gracias, Katy.